Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de estudio de Megilot. En este caso, nuestro estudio de Megilatrut, que nos asombra ya con sus principios. Estábamos estudiando el pasuf número 4, donde ellos tomaron para sí mujeres de Moab, una se llamaba Orpá y la otra se llamaba Ruth, y vivieron allí 10 años. Este es el escenario donde los hijos ya de Elimelech han decidido, obviamente, incorporarse a esa sociedad y todo lo que eso representaba como renuncia natural a todo su ancestro, a todo su abuelo, y fundamentalmente a su pertenencia a lo que era el pueblo judío. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estos nombres también? Porque cada nombre es significativo, así como Majlón y Gideón son nombres verdaderamente significativos, que hablan de enfermedad y fin, como un paciente ya terminal. A partir de la interpretación de los nombres de las mujeres Moabitas, Orpá y Ruth, nuestros sabios discernieron que a pesar de que las dos hermanas, Orpá y Ruth son dos hermanas, crecieron en un clima cultural idéntico, había un abismo enorme en su mundo moral. Mientras que Orpá siempre se interpreta en forma negativa, eventualmente la palabra Orpá vive de la palabra Oref, que quiere decir nuca, como alguien que es una persona que ha dado la nuca, quiere decir la espalda. En este caso, mientras que Orpá, entonces, muestra esa conducta y fundamentalmente la actitud casi desaprensiva, como solía ser parte de la cultura de las mujeres Moabitas. Así por lo menos lo dicen los jajabim, en la Gemara de Sanedrín. Ellos dicen que está escrito Orpá, con Ain, al principio, su nombre, pero ese la puede leer a Rafa. Rafa es la mujer lábil, una mujer rápida, una mujer ligera. Quiere decir, Orpá se llamaba con Hei, quiere decir, ¿y por qué se llamaba con Ain? Porque dice, todo el mundo la perseguía ella por detrás, y uno dijo Orpá, porque se llamaba con Hei Erpá, dice que todos, obviamente, tenían relaciones con él. Quiere decir que habla de la promiscuidad de esa mujer, que eventualmente hacía un poco a las mujeres de Moab, porque ese escenario lo tuvimos presente cuando Amistrael estuvo bajo el reto de la maldición de Bilam. Si muchos de ustedes lo recuerdan, que Balak, el rey de Moab, recibe el último consijo de Bilam, que, como el Todopoderoso odia todo lo que es la prostitución, entonces, sugirió a Balak que las mujeres de Moab y de Bilam se prostituyan con los hombres de Israel. Y este es el sentido de esta mujer Orpá, la característica de la nación Moab. Mientras que Ruth, obviamente, su nombre, ha sido referido aquí en el sentido positivo, en el sentido de una alabanza, ya que sus actos nos demuestran y testimonian que el centro esencial de su vida está puesto allí en lo que es el mundo espiritual y el mundo moral. Ruchaita Merataha Dice Atsumamina, ¿verdad? Las otras son habías Sheva Shomayim Dice el Midrash de Ruth Ravá Ella Martaja Martaja que se exponía casi a peligro de vida inminente con tal de que para hacer la voluntad de su padre celestial. O sea que también tenemos aquí dos mujeres nacidas en el mismo ámbito y que en cualquier circunstancia son dos abismos desde el punto de vista de su conducta. Ahora bien, en una mirada un tanto más amplia vamos a ver que ese antagonismo es mucho más grande entre los dos hermanos que era Mamash entre los patriarcas de la nación israelita. Cuando uno eventualmente se consolidó en una condición que le permitía encontrarse con Dios y reconocer el alma el interior de este mundo el otro se quedó en medio de la cáscara con la pipa y en el punto de encuentro entre esos mundos es solamente a partir de una envoltura exterior. Por supuesto estamos hablando que en el escenario bíblico nos dice el Kuzari el Rabí Yehuda Alevi precisamente en el primer Mahamar en la primera de las alocuciones que le enseña al rey de los Kuzari dice Dice que Abraham tenía la segula la peculiaridad de Eber Eber fue el hijo de Noah como todo el mundo recuerda y es el Beit Midrash de Shem y de Eber el Beit Midrash de su bisabuelo primero Shem a donde Rivka va a consultar tras la alteración que siente durante su embarazo y el Beit Midrash de Eber que va a ser el protagonista ahora cuando Yaacob se vaya en este Shabbat en este Shabbat va a yetze Yaacob y Beher Shabbat va a yetze Yaacob cuando se dirige a Haran desde Beher Shabbat y a partir de allí pasa el 14 años en el Beit Midrash de Eber dice que Abraham es Segulat Eber de Talmudó tiene la peculiaridad de Eber y fue alumno de Eber y por eso se llamó Abraham Eberí el hecho de que sea Eberí es porque tiene una pertenencia espiritual en el mundo de Eber que tenía una concepción de Dios y una concepción de la moral y de la ética muy impactantes para esa época de Eber Segulat Shem Eber tiene la peculiaridad la singularidad de Shem de Shem Segulat Noach y Shem tiene la singularidad la peculiaridad de Noach o sea que eventualmente todos ellos nacen de un entorno en principio sano Segulat Abraham Mikol Banab Yitzhak y la peculiaridad de Abraham entre todos los hijos que tuvo Ishmael y los otros seis de Keturá se llama Yitzhak y la singularidad de Yitzhak y la peculiaridad de Yitzhak se llama Yaacov Benitre Ajira Esan estos dos hermanos que ocupan nuestro escenario conflictivo entre el Ayat Toledot y que ahora se va a callar un poco ese conflicto por 20 años hasta que Yaacov vuelva a la tierra de Kenan habla acerca de dos escenarios uno eventualmente dedicado a esa búsqueda insidiosa de Dios y el otro buscando siempre el conflicto ¿no es cierto? y el encuentro entre ambos que se va a producir entre el Ayat y el Ayat va a ser un encuentro solamente de los aspectos periféricos jizoníferos nunca perimí nunca nada interior después dice el vidrash del Udari explica perdón le dice al rey de los Udari quiere decir los hijos de Yaacov todos son ellos mismos una peculiaridad porque todos eran aptos para recibir la presencia de los divinos y tenía cada uno de ellos el aspecto singular con que se relacionaba lo divino muy bien entonces este es el escenario entre todos este obviamente es el escenario donde nos encontramos con los hijos de Yaacov siguiendo la lectura de nuestra Sagrada Torah ahora bien el escenario que recorre la Iglesia también aparece todo este escenario que acabamos de hablar en cuanto a estas cadenas a estas relaciones Abraham con Isaac con Yaacov y con Yaacov con sus hijos así como Noah con Shem con Iber y con Abraham dice la proximidad familiar de Lot a Abraham le dio cierto mérito a Lot para él tener cierta también peculiaridad como envuelta en esa casca Lot no es una persona moral ni ética ya lo hemos visto tenía una impronta de Abraham muy muy grande pero así todo digamos está en condiciones todavía de ser parte de ese mundo de ese mundo llamado Segulá como el pueblo dice él llamado Segulá mi corazón quiere decir un tesoro único algo muy peculiar las descendencias de Lot heredaron esa Segulá compuesta hasta que obviamente aparece esa Segulá compuesta quienes son los hijos de Lot de Lot que nacieron de sus hijas se acuerdan y por lo tanto una de esas peculiaridades se mantiene en su pureza perfecta con Ruth mientras que Orpá su hermana queda envuelta en la otra equipa quiere decir obviamente en la otra casca en la otra envoltura que prácticamente la lleva a un escenario casi degenerativo el maharal de Praga decía en el libro Netzach Israel había con respecto a Lot había una tipa de santidad que llegó a Lot le llegó una tipa una gota de santidad porque Lot era el hermano era el hijo del hermano de Abraham Haram solamente que en Lot esa tipa estaba mezclada la santidad con todos los aspectos manchados sucios con toda una zohamá como se dice en el hebreo y finalmente se purificó esa gota y se unió a Israel por medio de Ruth y de Nahamá y ese es el sentido de la Brajá de la bendición y finalmente esa tipa esa tipa esa gota de santidad que había en Lot por su herencia de Abraham habrá de purificarse mucho más hasta que a partir de esa gota de pureza saldrá el Mashiach nada más y nada menos por lo tanto como vamos a ver en la continuación de los estudios de la medida por medio de la secular por medio de esa peculiaridad por medio de esa condición tan singular pudo Ruth unirse al pueblo de Israel pero Orpá va realmente a rechazar esa posibilidad pero no la rechaza porque no puede sino porque es su naturaleza prácticamente entonces en una mirada que pase por el escenario de la emudad podemos eventualmente discernir que Orpá representa sin ninguna duda a las naciones del mundo cuya interioridad existe y existe obviamente algo de una proximidad de Dios pero su naturaleza no les permite un jibur una conexión íntima con el pueblo de Israel ¿sí? esto lo dice para amplificar un poquitito nuestro estudio el Yalcuchimoní dice Yalcuchimoní muy interesante en el momento está en concreto en el momento que Amisrael recibió la Torah en el monte Sinaí Todas las naciones del mundo tuvieron celos y envidia del pueblo judío Maraúl y Tarebio térmico la humo ellos sostenían dice Yalcuchimoní dice ¿por qué los judíos? ¿por qué el pueblo de Israel ha tenido el mérito de acercarse a Dios más que cualquiera de los demás naciones? dice entonces lo que dice que todo el elemento este de la proximidad a Dios es algo por el cual fue un momento en el cual el monte Sinaí ¿por qué se llamó Sinaí? se llama Sinaí dice Increíble lectura ¿por qué Sinaí cayó la Sinaí? quiere decir el odio al mundo en vez de poder ubicarnos en todo un escenario de lo que representa el amor el vínculo el hecho de poder sentirse congraciado y agraciado por la presencia de Dios en el mundo y tomar eventualmente el modelo de lo que representa esa presencia de Dios y su mensaje al contrario las naciones del mundo ¿qué entendieron? las naciones del mundo entendieron que es el momento que el odio ha caído en nuestro mundo y eso verdaderamente es complejo pero esta es la realidad que nos invade en el momento que se entrega la Torah nunca las naciones pudieron lograr ese jibur con Israel y si bien esto lo dice Yalcuchimoni que es una colección de Midrashim de hace del año 1400 aparentemente estamos en el año 2021 o 2022 próximo ya y la realidad no ha cambiado espiritualmente las naciones del mundo no pueden concebir el fenómeno de Israel por lo tanto debemos entender dice el Radak Rabid David Inge que nuestra Megillah se está ocupando básicamente de las raíces mismas del reinado de Israel y que fue puesto sobre una de las piedras fundamentales piedras angulares en el vínculo de Israel con las naciones esa forma de conexión individual y su sumarse al pueblo de Israel puede solamente aquellos cuya naturaleza o cuya naturaleza diría el Radak existe una tendencia divina pura existe una tendencia divina pura pero mientras aquellos que están todavía rodeados por esa clipa esa cáscara llamémoslo así obviamente no van a poder acercarse jamás a esa esencia es interesante la la Gemara de Abodal Zara el Talmud de Abodal Zara 22b dice Israel cuando Israel tuvo el mérito de estar parado a los pies del monte Sinaí ahí finalizó todo el aspecto de contaminación que habían sufrido durante el exilio en Egipto pero mientras que los idólatras que no estuvieron en el monte Sinaí su aspecto de contaminación nunca terminó ¿a qué se refiere todo esto? Pascal Zohamatán es porque el momento que nosotros estuvimos con un mérito adicional que Carlos nos regaló en la festividad de Pesach si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí hubiera sido suficiente y que no vamos a recibir la Torah sin embargo dice que el hecho de haber llegado hasta allí y el hecho de habernos parado delante del Todopoderoso y el hecho de haber dicho en ese momento nosotros en el monte Sinaí pudimos detener lo que había empezado hace 26 generaciones atrás sí sí 26 generaciones atrás con el primer ser humano porque cuando el ser humano desobedeció cuando Adama Deshom desobedeció la orden divina en ese momento la Zohamá la serpiente herénica logró instalar e instilar su veneno esa Zohamá significa una contaminación a nivel espiritual en el momento que estuvimos en el Sinaí Pascal Zohamá logramos terminar con una parte de esa contaminación pero las naciones del mundo que no estuvieron lo Pascal Zohamá y entonces obviamente que dice el Bicel Shela Kadosh Shela Kadosh es Rabi Yishayahu Orovitz que escribió en libro llamado Shene Luchot Abrit Las dos tablas del alay Shela Shene la Luchot He Abrit Las dos tablas del alay Bicel en su comentario Amaseket Shavuot Shavuot Siphalom Dabi la Merech haraba Shalom Amam Yiruk Amai dice y David Amerech que viene de Ruth dijo Ger Anohi Ba'al Dijo Ger Anohi Extranjero soy Anohi yo en la tierra Dijo dice el Shela Kadosh Anohi Belohani y a Gerim y a Gerim Kigama Yerim Ayub Amat Al Sinai de hacer Yerim Anohi ¿Por qué? Porque los Gerim los conversos de fe los conversos de justicia obviamente estuvieron allí en el monte Sinaí por eso dice que escucharon la palabra Anohi por eso David Amérez dice Ger Anohi no dice Ger Ani o sea que David Amérez también reconoce su origen en Ruth a Moabía muy bien y entonces ahora volvemos a nuestra Begida y nos dice entonces el versículo 5 y murieron Bajrón y Kilión y la mujer se quedó sin sus hijos y sin su marido bueno está claro que si murió el Imérez primero y después murieron sus hijos Dios nos permita la mujer se quedó sin sus hijos sin su marido por lo tanto dice por un lado el Pazuca anterior nos dijo que que los hijos vivieron con sus mujeres Moabitas ¿cuánto tiempo? 10 años lo vieron ustedes vivieron allí 10 años ¿bien? y obviamente dice en este periodo del tiempo ellos podían haber resuelto habían podido haber corregido sus acciones pero decidieron o dijeron no hacerlo y de acuerdo como fue Mamash el destino de su padre y de la familia el proceso de desconexión de rompimiento de los hijos de Edimérez con su pueblo lo llevó también lamentablemente a un fin irreparable que era su muerte para poder marcar mucho más la tragedia que vive ahora Naomi la Megillah dice por segunda vez los nombres de los hijos y murieron Mahlón y Gedeón ¿sí? y cerca de que y la mujer se quedó sin sus hijos frente a lo que es el momento en el cual ella queda desijada o queda sola la Megillah no describe cuáles son las sensaciones de Naomi pero a partir de las palabras es posible también sentir que Ashtiká Arroemeth como dice Radar un grito silencioso de por la desgracia que es tan difícil de poder expresar y explicar de toda esta idea de todo ese proceso de desconexión de Naomi marca que Naomi quedó sola Nishara Bodeba ¿cierto? entonces pero todavía quedó en ella algo de poder elegir su camino primero porque lo que dice es Patishaer Aisha quiere decir que acá nos dice y la mujer se quedó Patishaer Aisha y esto es también importante que lo podamos entender y lo podamos ver Patishaer Aisha quiere decir acá no nos explica que ella despierta algún sentimiento de arrepentimiento o alguna señal de arrepentimiento Patishaer Aisha la mujer la mujer se quedó tal cual no nada más no sin sus dos hijos y su maridón sino que también se mantuvo en su decisión que había tomado quiere decir algo debería pasar obviamente tan en forma fuerte tan patente para que esto pudiese eventualmente cambiar la suerte y el destino muy bien y el Pasuk 6 entonces ahora estamos aquí el Pasuk 6 para todo el mundo el Pasuk 6 nos dice Patakumihib halotea batashom niseteh moab y ella se levantó con sus nueras para volverse de la tierra de Moab y llameá niseteh moab porque había escuchado había oído en la tierra de Moab y pakadashem etahamol atetnaem laje por como el eterno se había acordado de su pueblo dándole pan o sea que aparentemente la hambruna había felizmente finalizado y por lo tanto parece ser que Naomi decide volverse hacia la tierra de Bethlehem y Euda entonces aquí vemos como este Pasuk nos marca verdaderamente un cambio de dirección en el mundo emocional también espiritual de Naomi hay algo que eventualmente está pasando fuera de Moab y que ello la lleva a ella a levantarse Batakom dice el Pasuk versículo 6 y ella se levantó levantarse significa levantarse es despertar en ella la voluntad de querer volver porque dice Batakom Ibe Jalotea se levantó ella y sus muedas eventualmente para volver quiere decir Batasho es decir que a partir de ahora ahora en sí mismo el proceso es personal ella Batakom ella se levantó no Bayakumu se levantaron o Bayashubu volvieron no Batakom Batasho ella en forma personal es la que quiere emprender este camino y sus nueras aparentemente se adosan se adjuntan a ella al principio sin saber cuál es el próximo paso a dar el motivo que aparentemente está detrás de todo este plano tan diferencial es el haber escuchado como dice aquí que el Eterno había acordado de su pueblo dándole paz que la hambruna en la tierra de Israel había terminado ese paso describe claramente que el hecho de poder escuchar en las tierras de Moab Shama'a Bisde Moab quiere decir ella había escuchado Shama'a Bisde Moab las noticias que recorren ese mundo en el lugar donde ella había decidido fijar su residencia tanto espiritual como material porque lo que querían es dijimos recuerdan romper separarse de su pasado ahora el contenido de esa noticia logra penetrar nuevamente todos aquellos lugares que parecían estar sellados y que ella se sentía rodeada por esa seguridad y ahora todo esto parece ser que su corazón se conmueve es increíble pero pasa a veces en la distancia que ocurren este tipo de realidades quiere decir que la base de este cambio de esta sensación de cambio por parte de Naomi está obviamente en la explicación propia que Naomi genera a ese acontecimiento la tierra de Israel ha vuelto a dar sus frutos su cosecha en principio de que Hashem se ha acordado de su pueblo la descripción viene del profeta que habla de la relación de Hashem con su pueblo en esta perspectiva de la visión de Naomi es que la relación de la familia con respecto a Dios siempre estuvo en una base primera como el deseo de Blade Natex como dijimos ¿no? o sea a veces pasa de que cuando existe el hambre es porque Kadosh Yoruj quita su perdón su providencia del pueblo es tanto semejante a lo que ellos hicieron como abandonando la tierra para en última instancia desconectarse no solamente de la tierra sino también de Dios el hecho de que se va a vivir a Moab una tierra ajena nace aparentemente de que no nace solamente de una decisión porque no había afán sino que Elimelech no quería ayudar a la gente necesitada sino que nace también como una manifestación mamás poco decorosa muy negativa con respecto al cielo porque ellos hablaban de su malestar y por lo tanto le ponían todo como causa de Dios el punto de partida fue que el hecho de que Dios había abandonado a su pueblo había producido los años de tanta hambruna y esa situación desesperante y el hecho de que ellos se fueron de Israel hacia la tierra de Moab hablaba que no estaban prácticamente interesados en ser parte de ese pueblo judío y por lo tanto dijeron con mucha animosidad y con mucha avaricia en contra de la naturaleza que ellos habían conformado dentro de su propio hogar el hecho de poder ayudar a los demás la decisión de Naomi entonces vuelve devolver a su pueblo precisamente aquí presenta en los comentaristas distintos comentaristas varios de ellos tres cuatro cinco algunas dificultades de comprensión el paso que nos dice no nos describe que Noemí o Naomí sufrió de hambre en la tierra de Moab y la continuación de las desgracias murió Elimele después murió su hijo y después murió su otro hijo que marcaron un poco su destino en la tierra no fue lo que produjo un impacto en su alma así como lo que no entienden los comentaristas es que la llevó a dejar Moab la muerte de los hijos o que Dios se recordó de su pueblo y trajo nuevamente el grano quiere decir la comiblia esa es la pregunta entonces ¿qué pasó con Naomí? ¿por qué volvió a su pueblo? después de que había buscado eventualmente alejarse de su pueblo completamente y romper todo bien dice la Perashah dice la perdón que Pakad Hashem que Hashem se había acordado Pakad Hashem el verbo Lifkod es un verbo muy interesante muy importante en todo el escenario bíblico vamos a recordar que en la de la chat Bayerá que cuando se le promete Abraham y Sarak habían de tener un hijo no quiere decir que la visitó como siempre se traduce que significa que la vino a visitar no Lifkod Pakod es que Kadosh Baruchú tiene siempre presente su tarea y por lo tanto así como le prometió que Sarak sería madre al año Tal cual lo había dicho por lo tanto también cuando también para saber y para comprender eventualmente la realidad es que cuando Yosef se despide de sus hermanos en la tierra de Egipto él les dice cuál sería perdón por la denominación la definición del password qué sería aquello que vendría en el recorrido de los tiempos después de 200 años en las palabras de Moshe ve y dile al pueblo Pakod Pakadeti Echem Pakod Pakadeti Yosef le dijo a sus hermanos Pakod Yifkod Echem 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 Pakadeti Os va a acordar pero ese recuerdo es el mismo recuerdo de Saran es un recuerdo activo y por eso lo traducen como visitar en realidad no hay visita sino que hay un recuerdo activo acá dice la Megidah que Echem Pakad Echem Pakad Echem y eso significa ese escenario esto abre esa ventana eventualmente a partir de lo cual podemos entender lo que pasó en el seno de Naomi como decíamos Pekidat Echem el concepto de la Pekidat aparece varias veces en la Torah ¿no es cierto? cuando obviamente en resumen de todo lo que conté el mensaje que nace de todos los acontecimientos es que existe Ashgaha existe una supervisión divina una providencia divina sobre cada uno y uno de sus creados ¿no es cierto? entonces el 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 explicaba en su libro de Al-Ken decía él perdón Bifkidat Simat Lev Ashgaha To Ybaraj Alehem Nigal Lumeid en la Pekidat en este verbo tan difícil de traducir es Simat Lev Ashgaha To es que pone todo su corazón en esa providencia bendita y por eso los redime de hecho Bedibur Moshe Rabbein Alaba Shalom Laem Pakot Pakadeti cuando Moshe Rabbein se presentó en Egipto dice Rabit Sadduk de Nublin se presentó en Egipto y dijo al pueblo de Israel a los ancianos vino con el password como decía Pakot Pakadeti en el momento que dijo eso la gente se iluminó entendieron que la palabra que habían escuchado de Yosef cuando murió y ahora eran los hijos y los nietos de Yosef y los nietos tal vez y ya estaban escuchando todo el mundo tenía ese mensaje en la boca entonces que hizo Moshe Rabbein cuando dijo Pakot Pakadeti dice Rabit Sadduk de Nublin Moshe Rabbein les hizo ingresar a ellos esa total total en su corazón que existe una providencia divina sobre ellos entonces dice Rabino maravilloso entendieron la verdad que hay un Dios bendito sea que los estaba evocando y recordando y dice en una frase maravillosa también después de que Hashem se había revelado en la profundidad de sus corazones y esa revelación era que Hashem si está y que Hashem se hace presente cuando Moshe dijo lo que dijo todo el pueblo creyó después vieron las crisis pero no importa entonces es ese momento en el cual esta es la señal de la Pequidad cuando eso entra cuando ingresa en el corazón dice Rabino Tarukah de Nublin es se acuerda de mí pero se acuerda activamente de mí pero activamente de mí y también su presencia es total y a mí personalmente eso me lleva a entender que hay algo que se descubre en Naomi en ese momento entonces esto es lo que dice Rabino de Nublin la Pequidad ese acordarse activamente le concede al hombre de Israel esa posibilidad esa forma de aproximarse a la fe y a partir de la cual la persona con esa porción de fe nata total dentro de sí podrá echar una mirada hacia la realidad inclusive dice si antes en el pasado había desesperado y no tenía la misma mirada la esperanza de Israel por la que hubrá por la redención en los días postreros en el final de los tiempos se basa precisamente sobre esa promesa divina que fue dada en el pasado y cuyo proceso de concreción será considerada como una Pequidad esto es lo que dice el profeta Yehezkel en el capítulo 37 uno de los capítulos más emotivos que los invitamos a leer para que vean el relato de los de los huesos secos que eso representa el nuevo derrotero del pueblo judío en medio de la diáspora resucitando como cuerpos muertos por lo tanto Naomi descubre aquí que el hecho de que se haya finalizado el hambre en la tierra expresa también ese pacto eterno entre Israel y su creador que hasta aquí parecía como un pacto oculto ahora a Naomi le queda claro que la época de la hambruna en la tierra no nace de lo que ella pensaba de que hay hambre porque Dios me abandonó sino que hay hambre como consecuencia de las acciones de la generación ¿sí? entonces ahora entiende que la realidad de la época de los jueces obviamente marcaba una época de deterioro en lo moral y en lo espiritual y por lo tanto el problema no es que Dios se oculta sino que el pueblo no se torna vecino entonces a partir de esta adopción de este principio de fe obviamente es que ella ahora entra verdaderamente a dudar entra verdaderamente a poner sobre el plato de las resoluciones si su desvinculación con el pueblo fue verdadera y por eso empieza a retornar a Tashur el ama pero claro hasta aquí acompañaron sus nueras y ella dice y ella se fue del lugar donde estaba y sus dos nueras fueron con ella y prácticamente tomaron el camino del retorno a la tierra de Udá como ustedes están viendo entonces aparentemente ahora de vuelta de marca que ella se fue se fue de donde estaba la tierra de Moab sus dos nueras van con ella todavía no sabemos por qué y tomaron el camino de retorno a la tierra de Yehud parte del proceso de retorno es salir de aquel lugar donde yo me quedé fijo en mi pensamiento y a veces me quedo con un pensamiento y me quedo estancado en ese lugar pero cuando cambia la conciencia del ser humano y dice no, no, no ya no puedo seguir aquí por esta razón a partir de allí se da el primer paso obligatorio en la elección de un camino nuevo así lo dice el Rav Kuk vamos a estudiarlo la próxima semana con favor de Dios con respecto al proceso de la petición por eso dice el texto nuestro vuelve y describe que Naomi su ser y ella se fue del lugar donde estaba quiere decir ella se mantuvo en el mismo lugar de corte de distancia y para poder ir ahí y para poder retornar a su pueblo ella tiene que salir de esa percepción primera y por eso dice y ella se fue del lugar lo primero que dice porque de donde estábamos ella sabía pero ella se fue ahora del lugar y esto es lo fundamental se fue de ese lugar donde estaba ya no sigue pensando con ese pensamiento y ahora dirigió irse en un camino que la conduzca a ella nuevamente a su tierra natal y a pesar de que Naomi podría haber elegido vivir en cualquier lugar de la tierra de Israel volver a la tierra de Yehudá como ustedes ven el retorno a la tierra de Yehudá esto también habla de un fenómeno muy interesante porque esta mujer podía haber ido a cualquier parte de Israel para qué volver de donde se fue cómo la iban a recibir en ese lugar ella eligió volver a ese lugar y entonces eso dice Adlada viene a marcar que este proceso de volver al primer punto de donde ella comenzó su caída en Bethlehem ella empezó a aparecer en Bethlehem donde vivían es donde ella marcó la familia marcó el punto de desconexión de ruptura y ahora vuelve al mismo lugar a partir de que porque siente no hay ninguna duda una suerte de vergüenza eventualmente que está ligada a volver a ese lugar para que ella pueda aunque la avergüencen pueda volver a corregir y volver a vivir en ese lugar como la primera vez ahora en la realidad de este versículo sus nueras caminan siguiendo Naomi sin saber lo que está pasando en su fuero interior ella va y sus dos neras fueron con ella quiere decir el texto está claro usted jalotea a imá a imá quiere decir con ella ellas no tienen aquí un desarrollo personal sino que en última instancia están allí siguiendo a su suegra eventualmente para saber si este escenario de seguir a su suegra es verdaderamente lo que a ellas les conviene muy bien hemos llegado rápidamente se pasa el tiempo rápido pero los tiempos aquí también los tenemos que ocupar recibiendo personas y tratando de ayudar también a los demás les damos las gracias por acompañarnos que nos regalen una buena semana que tengamos muy buena salud y que bueno quiera Dios que nos podamos encontrar a lo largo de los Shiborim que seguramente vamos a ir incorporando en el próximo tiempo previo aviso por supuesto para que podamos tener un margen de estudios un poco más amplio como hemos empezado en nuestros betageneses de los viernes después de la profilidad de Arbit de Shabbat nos quedamos estudiando el apasionante Sefer Mishla quiera Dios que tengamos la posibilidad de hacerlo próximamente con todos ustedes Shavua Tov Uwe Vorah gracias gracias por estar con nosotros gracias